Muy buenas gente, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Ringworld. Bueno, vamos a continuar con nuestras historias de la colonia, por así decir. Y bueno, entre capítulo y capítulo no he hecho absolutamente nada, pero bueno, simplemente lo que me ha parecido es esta señal de aquí. Pone que un grupo de químicos de arroyo está visitando la colonia, vale que si recordáis era la facción con la que mejor nos llevamos, aunque nos llevamos mal. Y luego que habéis detectado un grupo de cápsulas de carga estrellándose en las cercanías, quizás hayáis algo de utilidad entre los restos. Si por ejemplo le damos aquí, podemos ir a la ubicación del evento, vamos a quitar esto, y aquí vienen los visitantes, que no vienen en plan agresivo. Pero bueno, podríamos hacer cosas, si tuviera una habitación para prisioneros, podría meter a uno de ellos ahí, intentar reclutarlo. Pero como no lo tenemos, de momento no lo vamos a hacer, además se te suele acoplar uno en los primeros días, así que no debería haber mucho problema. En cuanto a esto, también podemos ir a la ubicación del evento, y estas cápsulas nos dejan recursos, vale. Están aquí, es plata, así que la recogeremos plata, y esto no sé si es algo, la verdad, escombro, escombro. Esto creo que simplemente lo tira la basura, así que no me preocupa demasiado. Como tenemos plata, aquí también, primero recogeremos este y luego la otra. Vale, en cualquier caso, no es demasiado importante, pero antes de que pasase nada, os lo quería enseñar. Así que así hecho, le vamos a dar velocidad para que se despierten nuestros alienos, y vamos a seguir construyendo algunas cosas. Yo creo que sobre todo, tenemos que hacer otro panel solar. También podríamos hacer un molino de viento, por si hay algún eclipse, que no nos joda. Aparte el molino de la energía solar, ya sabéis que por la noche hay que tirar de batería, y todavía no tenemos las suficientes. Así que nada, estos nada, se dan unos pílulos por ahí, y a no ser que les arrestes, y les lleves a un cuarto de prisioneros, no puedes hacer nada con ellos, ¿vale? Punto de reunión. Podría poner ya una bombillita, para que no hiciera tanto calor aquí dentro, la verdad. Sí, venga, lo vamos a poner en mobiliario, me parece que están. Lámpara de pie, la colocamos aquí, como veis tenemos rango de sobra. Esto de aquí, me gustaría quitarlo. Demoler, cancelar, no, no me deja macho. No se puede quitar una hoguera bajo ningún concepto, ¿qué? Bueno, aquí ya estamos dentro, ¿vale? Espero que al menos hay un debufo, por así decir, de espacios pequeños. Espero que con esto no nos lo dé. También tenemos que pensar en, sí, yo creo que vamos a colocar otra de estas, otro panel solar, y sobre todo otra batería, para que vaya acumulando lo mejor posible. También tendremos que seguir cavando, ¿vale? Aquí tenemos un poquito de acero, pero bueno, tendremos que seguir cavando para colocar más baterías. Si cavamos por la cueva, nos podemos encontrar con cuevas que no están exploradas, ¿vale? Y que las descubrimos, y dentro de ellas puede haber cositas, puede haber cositas. No quiero hacer spoiler, si ya ves jugo, pues ya lo habréis visto, ¿no? Pero puede haber cositas, y las exploraremos, seguro que damos con alguna. A medida que nos vayamos construyendo nuestra base, damos con alguna. Vale, de momento, están todos ocupados, sí. No quiero sobresaturarles, porque es como que pierdes un poco el control sobre ellos. Entonces, sería importante ir empezando a llevar estas cositas, así que al menos estas las vamos a llevar. Y también sería importante, aprovechando que tenemos maderita, hacer los primeros cuartos. No sé si la primera cocina, o al menos también habría que pensar en hacer un hospital. Vale, yo creo que en construcción nos vamos a hacer la primera zona de cuartos. Yo creo que aquí. Aquí, tiene que ser bastante grande. Hasta aquí. Y pondría un pasillito, pero no sé si hace falta. ¿Por aquí puedo construir? Sí, también. Pues podría ser el pasillito. Bueno, pero el pasillito lo vamos a hacer más tarde. Yo creo que con eso tiene un buen cuarto. Así que los haremos todos así. Y este tiene uno un poquito más grande. Que podría ser el hospital, quizás. O el hospital o otra cosa. Mira, aquí vamos a hacer otro cuarto. ¡Qué demonios! A ver, ¿esto cuánto mide? Un segundito. Ocho. 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 No, 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 no. Vale, es que he tenido una idea mejor. Yo creo que el pasillito habría que hacerlo de tres. Y aquí empezaría la habitación. Ocho. Y así. Más o menos. Esto luego ya lo arreglaremos. De momento no es tan importante. Y luego aquí cancelar. Vamos a cancelar esto. Y esto. Y esto. Y esto de aquí. Perfecto. Vamos a colocar puertas en estos sitios. No sé qué es lo que he cancelado exactamente. ¿Te parece? Eh. Animal locuelo. Animal locuelo. ¿Dónde está? Ir a ubicación del evento. Viene por aquí un conejo. Es un conejo. Todo loco. Que viene a nuestra base a jodernos. No debería haber demasiado peligro. Pero tampoco deberíamos de jugárnosla. Este no debería tener. Está durmiendo. Ah no. Que este es joder. No es colono. Vale. Venía aquí los tres. Hay uno que es cuerpo a cuerpo. Este. El Johnson. Que se va a quedar aquí. Y este es el que va a atacar. ¿Dónde está el conejo? Coño. No veo al conejo. Tiene que estar por aquí. Aquí viene. Aquí viene. Conejo rabioso. Vale. Si vinieran por aquí también las raids. Que es como se llaman a los ataques. Enemigos. Vale. Aquí viene. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira tú. Te vas a poner aquí. Y vosotros dos. Aquí. Ahí viene. Estáis muy locos. ¿Eh? Vale. Ah que va a atacarles a ellos. Al loro. Al loro. Al loro. Al loro. Que les va a atacar a ellos. Es que huele. Perfecto. Podríamos aprovechar. Para intentar raptar a uno. Pero es que no. Vale. Les voy a quitar estos que se vayan a dormir. Mira el peligro ha pasado. Es el primer ataque. Que es como para. Que estés al loro. Pero como veis. No. No ha sido absolutamente nada. Yo me tomo algunas molestias. Pero tampoco han sido demasiado necesarias. ¿Eh? Aquí podemos ver al personaje. Para si os interesa mucho. Viarla. Buah. Está en sociales. La hostia. Y encima puede investigar muy bien. Nervioso. Piel cálida. Muy trabajador. Vale. Me gustaría que esto se fuese. Tío. Que está dando un calobrazo aquí dentro. Con lo bien que se está fuera. Y aquí está dando un calobrazo esto. Que no. Que no mola la verdad. Joder. Y aquí hemos hecho otra. Así que a ver cómo la quitamos de este sitio. Pero bueno. No hay mucho problema. Vamos a darle chicha. Que esto continúa avanzando. Proyectos. En la hoguena. Añadir proyecto. Cocinar comida sencilla. Fíjate. Pues hombre. Esto yo no lo sabía. Así que podemos darle a cocinar comida sencilla. Hasta hacer hasta que haya. 15. Mira. Sí. Este lo está haciendo el trigger este. Imagino que es el más adecuado. Cocina. 4. Este 2. Y este 1. Joder. Es que son malos en algunas cosas de narices. Imagino que hacer que no tenga ningún impedimento a la hora de hacer cosas. Hace que en el resto de cosas no sea tan bueno. Imagino. No estoy seguro. O es puramente aleatorio. Es que no lo sé. La verdad. Tampoco quería estar demasiado tiempo haciendo los personajes porque no es plan, ¿no? Vale. Si acepto a uno, tenemos que luchar contra los piratas. Es un maldito dilema, ¿eh? Porque estoy muy jodido. Y ese 1 está jodido también. Vamos a ignorar el mensaje. Sí. Soy un poco cobarde. Pero de momento ya os digo que a lo mejor es adaptarse. Y encima se nos une 1. Manning. Y la ubicación del evento. ¿Cómo estás? ¿Desnudo? Eso tiene solución. Este es un artista. Pero se le dan bien los animales, el tiro, tal. Pero nada que me interese especialmente. Además no puede ni cuidar ni tiene habilidad social. Prostoférico. Manning cree en que hay razones por las que el cuerpo humano está limitado. Para ella las partes corporales biónicas son inmorales. O sea que hasta no la podrás plantar nada. Trasplantar nada. Vale. Y en work, más o menos te has puesto con tus cositas. Agricultura, hombre. Si quieres aprender, yo te dejo. Para que vayas mejorando en ese aspecto de la vida. Y lo demás, nada. Tiene minería bastante avanzado. Bueno, me interesa que haya alguien que mine. Así que te voy a dar ya trabajo desde ya. Vamos a darle ahí. Te voy a dar trabajo minando aquí un poquito. Minando aquí un poquito. Electricidad colocando una pila. Vale. También deberíamos de colocar otro. Aunque también un molino de viento. Sería muy bien aceptado por la comunidad. Lo podríamos poner, qué sé yo. Es que este necesita mucho espacio. Estos molinos, tío. Sí, aquí vamos a hacer una zona de molinos. Vamos a tener que quitar estos árboles. Para que pueda hacer bien su trabajo. Esto, esto, fuera. Esto, fuera, fuera, fuera. Y estas dos, os las lleváis de aquí. Perfecto. Sí, va bien. La cosa la están durmiendo. Pero en cuanto se levanten, espero que terminen estas zonas de aquí. Estas piedras de aquí os las tenéis que llevar. Aunque sea bastante de carga de trabajo. Estos árboles también hay que quitarlos. Aunque sea un coñazo. Hemos descubierto acero compactado. Me parece estupendo. De momento de acero vamos bien. Vale, esto también te lo tienes que llevar. Y luego va a haber que ir poniendo suelo en toda esa parte. Ah, y tenemos que ponerle una cama. ¿Qué? Ardilla. Ah, vale. Tenemos una ardilla nueva. Que es mascota. Así que, perfecto. Es bien recibida. Vale, este hueco ya está hecho. Esta batería ya está puesta. En cuanto hayamos colocado esto tendremos más electricidad. Y además de una manera más estable. Así que si hay algún tipo de eclipse o simplemente por la noche seguiremos generando electricidad. Esto está sellado. Falta que coloquen esto y esto. Estas piedras también hay que llevárselas. Así que damos la orden. Aquí falta una puerta o me lo parece. Seguramente la falte. La colocamos. Perfecto. Ya vamos a empezar a colocar las primeras camas. Yo creo que la primera podría estar aquí. Mobiliario. Perfecto. Perfecto. Y tres camas ahí. Vale, vamos a colocar una más aquí. Vamos a colocar suelo aquí. Suelo de madera. Lo ponemos aquí, lo ponemos aquí. Que quede bonito. Aquí también. Esto yo creo que podría ser un buen hospital. O una sala de prisioneros dependiendo de cómo se tercie la cosa. Tenemos cuatro habitaciones. Habría que hacer una más para prisioneros y también para cuando venga algún colono. Pero de momento podemos dejar esta para prisioneros. Aunque aquí podemos hacer la cocina. Ya que tiene aquí las granjas. Podemos hacer la cocina. Y un pequeño almacén. Sí, yo creo que sí. Bueno, la cocina no necesita mucho espacio. Aquí podrías traer la almacén y la cocina a la vez. Yo creo que sí. Vale, este ya está construyendo esto. Me parece genial. Aunque no va a funcionar bien hasta que no tenga el cable y lo otro. Pero bueno. Ya que ha empezado le dejaremos que siga con su tarea. Vale. Vamos a darle chicha porque están todos ocupados y hay bastantes órdenes dadas para que vayan construyendo. Así que no se va a quedar ninguno estancado. Sin posibilidad de comerciar necesitamos colocar una baliza aquí. Y aquí se necesitan camas para colonos. No está durmiendo en el suelo. Pues nada, vamos a priorizar la construcción de una y le damos una habitación para ella sola, ya directamente. Es verdad, también vamos a necesitar sacar un poquito de cable, que ya hay hasta aquí. Vamos a necesitar colocar una lámpara aquí y otra aquí. Vamos a necesitar... Bueno, espérate. Tú eres constructor. No. Suelo no. Cámara. Vamos a priorizar que haga la cama. Madera tenemos poca. Pero bueno, ¿este qué está haciendo? Trasladando trozo. No, me parece mal. Y tú, Johnson, construyendo. Vale, pues me gustaría que te fueras quitando estas mierdas antes. No es leñador, tío. Es que a todos les falta algo, ¿eh? Priorizar tara de roble. Tú termina. Juego ahí un poquito. Como veis, tira la herradura al palo, entiendo, ¿no? Imagino que la idea será dejarla enganchada. Y así como que se relajan un poquito. No está mal. También podríamos venir a la zona de restricción. A ver. Solar. Vale. Esto lo que hace es que... Es como lo que ocurre en la realidad, ¿no? Que tienen mucho miedo los países, que son las tormentas solares. Que es cuando el sol, pues, yo que sé, emite mucha... Sale energía del sol, ¿no? En forma de llamarada gigantesca. Y algunas de ellas que tienen una radiación tan fuerte que llegan a la Tierra y se cargan las cosas, ¿no? En teoría los satélites, ¿no? Y eso provocaría una catástrofe. Y hay veces que funcionan peor por esas tormentas. Y se prevé que cada no sé cuánto tiempo, pues, haya una muy tocha. Y es más o menos lo que ha pasado aquí, vamos. Que hay una tormenta solar y cualquier sistema eléctrico, como son las luces, las... Bueno, las baterías y las luces sí funcionan. Lo que no funcionará, imagino... Esto, ¿veis? Aquí no tiene energía suficiente. Pone que no tiene energía suficiente, pero es por la llamarada, entiendo. Escasea la comida. Está pausado. Aquí tenemos plata. Normalmente hay comida por el escenario a menos al principio, que yo recuerdo. Hay que buscar los paquetitos estos de comida de emergencia. Pero, mira, aquí tenemos algo. Pues que son solo dos. Vamos a priorizar el transporte. Vale, sí. Quitamos esto. No hay más comida, de verdad. No hay más comida, macho. Qué putada, ¿eh? Este... Este se puede recolectar. Cosechamos esto. Si hubiera hecho una torreta, podría disparar a animales y... Bueno, es que tendría que poner la mesa de carnicero y todo, ¿eh? Esto lo cosechamos primero. Y tú, si puedes priorizar esto... Estaría genial. Esta está transportando, porque claro, van a quitar estas mierdas primero. Vamos a quitarles la orden para que se centren, por así decir. Y esta habitación... Bueno, ya tendría que tener el propietario, que es el minion este, ¿no? Bueno, a ver... Asignamos propietario. Y al minion. Manning. Ya tiene su propia cama. Y no la comparte con ellos. Lo cual le debería dar un pequeño plus de felicidad. Aunque ahora estaría a oscuras, pero bueno. Más o menos se entenderá. Vale, aquí hay nueve de frambuesa, que... Ya no lo pueden cocinar. Vamos a hacer otra hoguerita, pero la vamos a hacer... Ahí. Al menos tienen algo de comida. Aunque sigue escaseando, tenemos cuatro de estas. Dos buenas y nueve. Nueve de estas, así que no me trata mal la cosa, ¿eh? Tenemos que hacer ya la mesa de cocina. No sabía que se podía cocinar en la hoguera, macho. Eso es una buena ventaja. Lo único que se gasta. Y consume recursos. Vamos a darle chicha. O sigue la tormenta solar, o todavía no me han colocado la electricidad. A ver la cápsula de carga que me ha traído. Bueno, no está nada mal, porque son bastantes raciones, ¿eh? Esto a ver si lo cargamos rápido, macho. Porque si le doy al circuito eléctrico, electricidad, conducto... Vale, va a ver que traerlo hasta aquí, ¿eh? Ahí está. Y aquí podríamos poner algo de suelo para que no crezca nada más. De solar flare y sending. Vale, perfecto. Ya vuelvo a funcionar todo, se supone. Así que genial. Esto también lo cortas. Y luego, este cuadro habría que hacer algo con él. Ahora lo vemos, como tiene mucho trabajo por el momento. Suelo de madera. Suelo de madera. Suelo de madera. Y más cositas que pueden ir haciendo por el momento. Yo creo que no. Vamos a darle velocidad para que se despierten. Esto está creciendo, aunque todavía le falta un poquito para que se pueda cosechar. Tendríamos que ir pensando en colocar... Uf, ya nos falta acero, ¿eh? Lo único que teníamos por aquí, si no recuerdo mal, pero... Aquí tenemos bastante acero. Y ya había otro sitio con acero. Joder, esto está funcionando muy bien, tío. Pero no me deja... Tenemos demasiadas cosas que hacer y poquita gente por el momento. Aquí tenemos una huevita. Aquí un bloque de acero bastante tocho. Y yo había visto más acero que ese. Vamos a tener que empezar a minar y eso es otra cosa más que hacer y que nos quita tiempo para otras cosas. Pero bueno, merecerá la pena, imagino. A ver, un momento, quiero asegurarme de que esté a gusto. Interior espacioso. Se siente bien, ha charlado con alguien, expectativas muy bajas y simplemente que está desnudo. Así que estaría bien hacer una mesa desastre y que se pusiera algo para al menos no tener esa penalización. Estas rocas de aquí habría que llevarlas, pero tienen tanto trabajo que hacer que no quiero perder el tiempo con nada por el momento. Vale, acero ya tenemos algo más. Pero ya han ido a por eso, ¿o qué? Mira, aquí no. Vale. Vamos a... Órdenes cosechar. Así no se puede. Pero esto es de por aquí, sí. Así nos aseguramos un pelín más la comida sin tener que cazar nada, que siempre... Pues es un riesgo. La última vez que cace macho me mordió una ardilla. Se me infectó y se murió el personaje, tío. Y eso que solo me había quitado un poquito de vida. Por eso es un poco complejo este juego. Vale, esto de aquí... Yo creo que no. Aunque ya han puesto un poquito. Cápsula de carga, ¿dónde está? Vale, con esto podremos cocinar, yo creo, ¿eh? O sea, cocinar, hacer algo de ropa. Lo que pasa es que es de lana y no sé si eso dará calor o qué. No sé cómo funciona exactamente lo de la ropa. Vale, esa está libre. Además ya funciona todo, quitando la electricidad que hay que pasarla por aquí. Vale, aquí va a haber que poner otra cama. Desinstalar. Y aquí vamos a decirle que venga a asignar propietario. Bueno, esta se está desmontando que la colocaremos aquí. Y esta se la quedará el trigger este, por el momento. Así cada uno tiene su propia habitación. Todas espaciosas, todas con luz. Todas con su propia cama. Aquí hacemos un hospital. Hay que hacer otro cuarto. Un, dos, tres, cuatro. Para prisioneros. Y esto lo dejamos de cocina y despensa. Ese es el plan que tenemos, chicos. Esto ya está funcionando y cargando las baterías. Así que es el maldito momento de construcción. Órdenes, perdón, picar. Estas tres. Ponemos ahí otra batería. No, ahí no. Batería la colocamos aquí. Y yo creo que podemos colocar otro generador de estos. Sí. Ahí está, perfecto. Muy bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Si esto sigue así, en el capítulo siguiente, o a lo mejor alguno más, hago, subo el nivel de dificultad, ¿eh? Al menos a duro, ¿sabes? Para ir ahí un poquito, un poquito más en serio. Como veis, más o menos todo, tenemos un poquito de todo. Quizás estaría bien empezar con el tema de la cocina. Cuanto antes, una mesa de carnicero, una cocina, el desván, refrigerarlo. Y ya más o menos estamos como tenemos que estar. Aquí también no paran de crecer mierdas. Me gustaría poner un poquito de... De hecho, eh, eh, eh. Tenemos raíz, chicos. Es solo una persona con un cuchillo y viene por este lado de aquí. Así que ahora este recorrido. Perfecto. Este aquí, ¿dónde está el mínimo este? Falta uno, ¿no? Vale. Por aquí viene, ¿eh? Vamos a intentar hacerle prisionero. También, para eso, antes de que ocurra nada, vamos a colocar un espacio para dormir. Mobiliario. Lugar para dormir. Ahí está. Y asignar cama de prisioneros. Eso es. También sería interesante... Bueno, en un momento vamos a hacer eso. Espera, espera. ¿Dónde está? Ahí viene. Aceleramos un poquito. Y se queda ahí parado. Pues vamos a ir a por él, ¿eh? Ah, que se está enfrentando a una maldita ardilla. ¿En serio? Yo creo que a estos les podemos atacar cuerpo a cuerpo los tres... Los cuatro, perdón. Oh, como me ha investido, ¿no? Atacar cuerpo a cuerpo. Atacar cuerpo a cuerpo. Atacar cuerpo a cuerpo. Y atacar cuerpo a cuerpo. Atacar cuerpo a cuerpo. Perfecto. Tenía un poquito de dinero y un cuchillo. Eso lo quitamos de ahí. Os venís aquí. Y tú... Capturar. Y vosotras tres, volvéis a vuestros quehaceres. Y ahora, vamos a poner en Work. Control, ¿no? Vigilancia. Los carceleros visitan a los prisioneros. Esto va a ser de bastante importancia. Vale. Tú, sobre todo. La vas a tener ahí... Vigilada. Y a los otros... Este va a morir. Ya está infectado, yo creo. Uh, le hemos dejado demasiado tiempo ahí, pero bueno. A ver cómo se desarrolla todo esto. A ver si le podemos capturar. A ver qué habilidades tiene. Le vamos a tener que poner una cama, pero ya. Esta. Esta. Se la vamos a instalar... Aquí. Vale. Y... A ver qué pasa. No quiero que se muera, macho. Ahí pone que se está curando, pero no os fíéis de nada, macho. Está en el suelo, no está nada bien. La habitación no está esterilizada, no está en el monitor ese. No le estamos curando, la verdad. Me gustaría... Me gustaría... ¿Quién es la que más tiene de medicina? Solo el Johnson este. Que está muy quemado, ¿no? Necesita dormir. Bueno, que pasa un pelín el tiempo. Y le curamos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí después de la primera raid que hemos recibido, que ha sido solo un tío. Además, con una daga cuerpo a cuerpo. Así que no ha sido gran cosa. Pero bueno, al menos lo hemos capturado. Ahora tenemos nuestra primera habitación de prisioneros. Y vamos a ver si tenemos la habilidad suficiente como para... Mira, este ya va a curarle. La habilidad suficiente como para recuperarle y además convencerle de que se una a nosotros, ¿no? Eso sería increíble. Así que nada, espero que os esté gustando la serie. Si ha sido así, ya sabéis que le podéis dar a like y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.